Hola Bueno chicos, capítulo 2 Hemos salido de la cárcel, como os recordaréis Han pasado 18 años Desde que nos encarcelaron Creo que tengo 40 y... 42 tacos Hola Machin, ¿qué tal estamos? Y nos hemos encontrado que nuestro querido jefe Se ha pasado a la banda rival y nos ignora por completo Vale, tengo aquí tiendas para comprar cosas No sé exactamente qué es lo que tengo que hacer Vale, me marca eso, no sé qué es Pero vamos para allá No sé cómo estaré de objetos Tampoco Por el momento No tengo ninguna cosa específica 50 de vida, vale Bueno, teniendo en cuenta lo que tengo Está bastante bien Equipo... Hostia, si tengo equipo y nada, de Dios Esto no sabía yo Y el grupo no tengo nada Dragon Car, gestión, joder Esto sí que tiene cosas, ¿eh? Tengo que ir para... Para allá Estas cosas... Recuerda, empecé el juguallero O sea, tampoco me esperáis mucho Me pilláis mucho Estoy pobre, tío El puto café me arruina Amor de Dios El puto café me arruina Vale, vamos a ir corriendo para allá Vale 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 Escoño, aquí era donde mi antiguo júpeda. Es aquí, ¿no? Espera, socio, ¿qué estás haciendo? Nada, ¿podrías decir lo que nos sucedió en la oficina que había aquí? Oficina de esta antes era un bar de postes. ¿Y antes de eso? ¿No había aquí una oficina? Era una tienda de informática de la segunda mano. Antes de eso, un maid café. Y antes... Creo que había un bar filipino. No, hace 18 años aquí había una oficina familiar aquí, ¿no? Era de la oficina de la familia Arakawa, ¿verdad? Por favor, ¿y eso era una oficina de la Yakuza? ¿Qué estaba aquí? Fue hace mucho. La familia de la Yakuza no tenía oficina movilita como ésta. ¿Dónde están ahora? Los estoy buscando. Pues no sabía así, ¿sabes? Hoy en día en la Yakuza no podéis ir por ahí pregovanándolo, ¿sabes? Sobre todo si eres tan conocido como la familia Arakawa. Ya veo, entiendo. Gracias. ¿Estás bien, colega? Sí, le voy a preguntarle a la señora del estanco. Siempre está enterada de todo. Ok, buena suerte. Tras 18 años, seguramente, la vieja del estanco la ya palma. Por las palabras del consejo, parece que la familia Arakawa por fin ha triunfado. Estoy deseando verlos, pero primero debo saber dónde han ido. Supongo que no pasará nada vos preguntarle a la señora del estanco. Está la palmao fijo, o sea... Puedo ir por aquí. No puedo ir por aquí. Chicos, sin saber esquivar. Vale, quiero... A ver. ¿Qué si pudieras ver cómo coño se esquiva? La verdad es que me vendría bien saberlo. ¿Este es el hijo o algo? ¿Dónde está la antigua mujer? Oh, ¿me dices la anterior owner? Ella se volvió a la ciudad un tiempo hace mucho tiempo. ¿De dónde haya sido yo? Seguramente ella estará disfrutando de la vida en la residencia de ancianos. O vaya. ¿Sabes dónde está la oficina de la familia Arakawa? Si no estás haciendo una compra, debería ayudarte al cliente detrás de ti. Solo quiero saber dónde está la oficina de la Arakawa. Hey, algunos de nosotros tenemos lugares para estar. Aquí tienes, 500 yenes. Pónlo en mi cuenta. Vaya, la gente se ha vuelto más educada desde que me fui. Qué triste. ¿Me dices algo? ¿Dónde has aprendido tus maneras? ¿Te ha enseñado modales? Mira, si te pasas por aquí con la insignia del gran tozo. Oh, alianza Omi. ¿Cómo has dicho? Oye, ¿de qué familia eres? ¿Me? La familia Arakawa. Oh, sí, eres nuevo. Yo también soy de la familia Arakawa. ¿Me estás diciendo que la familia era que he guardado a los Omi? ¿Dios, no? Un segundo. ¿Estabas en el grupo que visitó la tumba hoy? Oh, sí. Hubo una gran ceremonia. Vale, cariño. Pero tal. ¿Y el patriarca quién eres? ¿Cómo vas, en serio? Dime quién es. Y el capitán en función de la alianza Omi. Masumi Arakawa, obviamente. ¿De verdad te olvidaste el nombre de tu propio patriarca? No me jodas, novato. Deja ya la mierda a ser novato. A mí los hombros a mí no me hablan por encima del hombro. Pero no decías que eras de la familia Arakawa. Pero la familia de Arakawa que yo conozco está con el clan Toyo. ¿El clan Toyo? ¿Estás soñando o qué? Desde luego que no. Parece que seguimos teniendo problemas de alimeñas aquí, ¿eh? La sede dice que si nos encontramos con alguna, las matemos a todas, nada más verla. Esta es mi casa. Tú eres la alimeña. Hora de las terminación, putas cucarachas de Toyo. Joder, tiene un bate. Vale, no sé cómo se hace. Es que no sé cómo va esto. De verdad, señora Arakawa traicionó al clan Toyo para irse con los homies, respóndeme. Sí. Es del clan Toyo, acabad con él. ¿Dónde se ha metido? Por favor, avísale a las demás familias. Que no salga de Camurocho. Por los pelos. El Distrito Champion. Menudo regalo para la vista. Tú no eres... Joder, la alcohólica esta. ¿Cómo dices que te llamas? Soy yo, Michio. Antes tenía un bar. ¿Eh? Michio. ¿Cuánto tiempo, Ichi? Madre mía. Por fin una cara conocida. Baja, apártate. ¿Eh? ¿Apestas a tabaco, Ichi? ¿Eh? ¿Ah, sí? Bueno, es que estaba en el estanco. Un momento. ¿Tú no fumabas? ¿Qué dices? Hace mil años que dejé de beber y fumar. ¿Cómo? Michio, la alcohólica está sobre. Me desenganché más o menos cuando te metieron en la cárcel. Me puse muy enferma. Lo dejaba la bebida y el tabaco o me iba directo al hoyo. Así que lo dejé todo de golpe. Vaya, sí que has cambiado. Ahora soy una maníaca de la salud. Ni alcohol, ni tabaco, ni aditivos. Y también como mejor. Además, intento beber más agua. ¿Tarías que constituye el 70% de nuestro cuerpo? Incluso sabiendo eso, la mayoría no bebe lo suficiente. Si no tomas agua de calidad... Excuse me. ...y yo. ¿Podrías dejar a un lado lo del agua y hablarme un poco de camurocho? ¿Qué pasó con el clan Toyo y los Harakawa mientras yo no estaba? ¿Eh? ¿Eh? Teresa, bienvenida. Que no te he saludado. No había visto que habías llegado. Rimos. Ni pajolera idea. Pero tu bar era muy popular entre los del clan del Toyo, ¿no? Sí. Ahora mi bar es una cafetería saludable. Cuando prohibí el tabaco y la bebida, perdí a ese tipo de cliente. No sé en qué anda metida la yakuza y la gente que no se cuida me importa un comino. ¡Ugh! ¡Ugh! Pero si tanta curiosidad tienes, ¿por qué no buscas a Usio? ¡Tío! ¿Te acuerdas de él? Lleva a tu instituto. ¿Eh? Ah, sí. El que vendía porno del mercado negro. ¡Nariz! ¡Guapa! ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal estamos? Ahora trabaja como redactor en una revista. ¿Te crees que es el más indicado para escribir reportajes sobre la yakuza? Es el prota. Después de salir de la cárcel, un mal peinado. Así que si no quieres tener esos pelos, no vayas a la cárcel, Nari. ¡Thanks! El parque infantil, ¿eh? Pues allá que voy. Gracias, michillo. Por cierto, que aproveche, que sé que comeréis en breve. Pásame por mi cafetería cuando puedas, ¿vale? Tengo una nueva marca de agua mineral. ¡Ajá! Divine. Dicen que hasta cura enfermedades. Invita también a tus amigos. ¿Te sentirás mejor? No tengo amigos. Vale, me la apunto. Si te gusta, puedo venderte unas cuantas botellas con descuento. Tenemos hasta un programa de referidos. Si te registro como amigo, joder, qué pesada la tía. Sí, bueno. Tengo que irme. Me alegra de verte tan en forma. Hasta pronto. ¡Eh, espera! Joder, qué pesada es la tía. No cabe duda de que mi chillo ha cambiado. ¿Qué vais a cenar? Nariz, cuéntame. ¿Qué es lo que va a prepararos Legosi? Me alegro de que le vaya bien, pero al mismo tiempo es un poco triste. Bueno. Quizá encuentre a usir en el parque infantil. Voy a echar un vistazo. Y que está lejos, ¿eh? Raiden, luego cuando termines de cenar me tienes que hacer un pequeño favor, ¿vale? ¿Cuántas veces tenemos que decírtelo? No vuelvas por aquí. ¿Lo prometiste? Entrégamela. ¿Por qué no os calmáis un poco? Solo es una foto vuestra andando y encima moráis un huevo. Da igual cuánto molemos. Los homies no queremos nada sobre la prensa. Así que no toques las narices o te debemos morder el polvo. Bueno, vale. Pero ¿no podríais hacer una excepción? Te va a costar un millón de yenes por foto si tanto las quieres. Eso es de locos. ¿Sí? Pues dir adiós a tu cámara. ¿What? Espera. Todavía no he terminado de pagarla. ¿Te crees que me importa? Ah, te va por culo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué romper una cámara en perfecto estado? ¿Qué coño eres? Tengo que hablar con este tío. No os preocupéis. Me aseguraré de que borré las fotos y aquí no ha pasado nada, ¿vale? ¿Tú no eres Ichiban? ¿Ichiban Kasuga? ¿Has salido? ¿Cuánto tiempo usío? Oye, ¿este no es el tipo del clan Toyo? ¿Qué? Traje rojo, pelo desaliñado... Tiene que ser él. Es el que nos mandó a buscar a la familia Arakawa. Si lo matamos y se lo llevamos, seremos unos putos héroes. Sí, las fotos tienen los días contados. Pues como no sé esquivar, pues a hostias limpias. ¡The battle is on! ¡Suscríbete al canal! ¡That's how you do it! Nivel 5, rango 2. Vale. Nuevo nivel... Fundos de salud, mentales, ataque, defensa, magia, curación. Vale. ¡Eres duro de pelas! ¡No nos vamos a olvidar de tu careto! Trabajar está bien, pero deberías borrar tu vida. No tienes que terminar de pagar esa cámara. ¿Una pelea entre la Indianza Omi y un partidario del clan Toyo? Sí, señor. Estas fotos se venderán por un pico. Gracias, Ichiban. Gracias, Ichiban. ¡Hey, hold up! ¡Un segundo! ¡Tch! ¡Menudo peluche! ¿De qué cojones vaso, plapollas? ¡No te preocupes a ese tío, ha sido culpa tuya! ¡Es tu culpa, por lo tanto! ¡Vamos, salte de aquí! Si te veo de nuevo, voy a romper la mierda de ti. Tienes palabras difíciles para un tío que solo se acercó. ¡Eso es, el tío que estaba a punto de cagarse hace un minuto! ¡Eso es, será mejor que curras, Kamulop! ¿Kamulop? Es un mascotista local que hicieron para mejorar la imagen de Kamurocho. ¿Qué de la mierda es un mascotista local? ¡Vamos a estar aquí todo el día! ¿Recuerdas la Internet? ¡Ustedes! ¡Bien! Escucha, colega, la familia de Harakawa. ¿Me podrías contar qué le pasó al señor Harakawa? Y Harakawa-san. Estabas en esa familia cuando el tiempo era el día de hoy, ¿verdad? ¡Tienes que saber cómo era el señor Harakawa-san! ¡No es así, deberías saberlo! No creo que Harakawa-san era un traidor. ¡No era quien él era! ¿Quieres saber qué lo hizo cambiar? Eso lo sé, obviamente. Mi trabajo como periodista no consiste solo en pasear. Pues cuéntamelo. ¿Cuándo te metieron en la cárcel? Hace 18 años. Si no recuerdo mal, Harakawa tenía un hijo, ¿no? Sí, de John Master. Yo era su escolta personal. No conozco los detalles, pero era algo enfermizo, ¿no? ¿Y dónde se encuentra ahora? Él está muerto. ¿Murió? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Unos tres años después de que te enterrasan. En peor hoy los médicos no pudieron salvarlo. Harakawa estaba muy unido al chaval, ¿no? Eso es quedarse corto. Es que habría hecho lo que fuera por su hijo. Harakawa-san hubiera muerto por su hijo. Pues ahí tienes tu respuesta. No hay nada más doloroso que ver a tu hijo irse antes que tú. Sí. No me puedo imaginar el dolor tan profundo que sintió, pero... Aún así, ¿por qué eso lo haría traicionar con un tollo? ¿Sabes si chivar? A lo mejor no lo entiendes, pero cuando tienes un hijo, ese hijo es tu vida te enterra. Aunque lo pierdas, tienes que levantarte todas las mañanas, porque así es la vida, ¿verdad? Si pierdes la razón para vivir, tienes que encontrar otra, o todo deja de tener sentido, ¿no? Harakawa es un yakuza hasta la médula. Tal vez ahora su razón para vivir sea simplemente ver el mundo a order. No. Por cierto, esos matones dicen que ahora estás en la lista alegra de los Omi. Sí. Pues no te recomendaría pasar demasiado tiempo en Kamurocho. ¿Tienes asuntos pendientes aquí? ¿A dónde vas a ir ahora? Kiss, bienvenido, ¿qué tal? Ya no te queda nada en Kamurocho. ¿Entonces dónde voy? Eh, no sé. Solo digo que los Omi iban a estar buscándote. Vete de la ciudad, no vuelvas a casa, ¿de acuerdo? ¿A casa? Sí. El lugar donde naciste, ese soplan que... Shangri-La. Oye, ¿no te acabo de decir que no vayas a Shangri-La? No lo hagas. Oye, Shangri-La es una ciudad, ¿no? Es una ciudad. ¿Matarme? Que lo intenten. Déjame probar. Como de nuevos pelajos. Madre de Dios. ¿Te podría decir que es un cosplay? Vale, a ver dónde tenemos que ir ahora. Vale, tenemos que ir aquí. Bueno, por lo menos en esas cosas... Son claras. ¿Qué pasa? Vosotros dos, bocazas. Yakuza es novatos. Vale. Allí voy consiguiendo objetos y tal. Sé que... Por lo que hemos visto antes en el menú... Sé que luego me voy a poder equipar equipo. ¿A qué voy a tener equipo? ¿Lo veis aquí a la derecha? No tengo nada de equipo todavía, pero... ¿Lo podré tener en algún momento? Intenta manipular al enemigo si... Vale, esta es nueva. Esta me la acaban de dar ahora. Si funciona el enemigo, suelta un objeto y huye. El índice de éxito... Aumenta cuando mayor sea el carisma de Kasuga. Vale. Vale. Lo que no tengo muy claro todavía es... ¿Cómo sube las cosas? O sea, yo creo que sube solo. Por nivel. Mira que lo explicaron al principio del juego, pero... Hay otros dos ahí. De momento me voy a pegar con todos porque quiero conseguir la experiencia. Vale. Vamos a usar esta a ver qué tal funciona. Kasuga ha intentado persuadir al enemigo. Fallo. Joder. Vale. Estos son de nivel 2. Estos son de una hostia. Muere. Vale. Fuera. Ah, casi. Mira. Joder, pero ¿cómo sé yo que me van a hacer... ...un ataque especial? Vale. Sí, ya me muevo. Pero lo que no acabas de ver muy bien es lo de las guardias Claro, te decían, guardia perfecta cuando Justo te ha ido a golpear Pero a la guardia es por si piensas que te van a dar una hostia gorda Pero eso cuando lo sabes A ver, pilla Todo por culo Vale, fuera Para Shangri-La Recuerdo que los Hoplans son prostíbulos Con una mezcla de casa de bebidas y prostíbulos Está destrozado Que locura, al menos tengo mis recuerdos Terminando el tour en Shangri-La, eh Buena opción Sabía que acabarías viniendo Espera, Adachi Increíble, ¿verdad? En un paraíso de neón como Kamurocho hay sitio para un putrefacto como este ¿Qué pasaba aquí? Hubo un área de recibir del clan Toyo y algún imbécil condujo un camión de basura a través Nadie se ha acercado desde entonces y ahora es una madriguera para maleantes Muchos tipos que están mal de la cabeza Ahora lo entiendo Supongo que no había pensado cuánto tiempo son los que haría 18 años Ya casi nada es igual en Kamurocho, ni te lo imaginas ¿Has visto lo que han puesto en la calle Nakamichi, eh? La nueva comisaría de Kamurocho Es como un gran ojo que ve todo lo que entra y sabe El plan 3Q es tan eficaz que se llevaran a cabo proyectos estancados como esa comisaría Pero el gobernador actual tiene índices de popularidad bastante alto La nueva comisaría de Kamurocho es la pura Pero a mí ya no me importan todas esas gilipollones Kasuga No te he mentido ni una sola vez El clan Toyo que conoces ya no existe La alianza Omi los invadió desde Kansai y ahora son los que mandan en esta ciudad Y bien, ¿me crees ahora? Ha llegado rápido, más de lo que pensaba Él es de los que necesita ver todo con sus propios ojos o no se creen una puta palabra de nadie Así que te dejé libre hasta que encuentres el saludo de claridad a tu ritmo Así que sabías que esto acabaría así, haciéndote de mí por haber tardado todo Al menos sabía que vendrías aquí Adachi, ¿qué narices quieres? Quiero que me ayudes con mi investigación Asumi y Arakawa usaron a la policía para acabar con el clan Toyo y abrir Kamurocho a la alianza Omi Pero un yacusa necesitaría una pila enorme de dinero para comprar a todo el cuerpo Quiero que gran parte fue a parar a manos de Juro Orinouchi, comisario ¿El comisionario? Sí Tengo una cuenta pendiente con él y quiero que despida a ese hijo de perro Pero el comisario está muy por encima de un profesor de conducción de Kagan Bueno, que Masumi Arakawa es mi un profesor de Kagan No, nada, entiendas bien a mí porque conozco a Arakawa ¿Y seguro que quieres haber conocido? ¿Por qué él te dio la oportunidad de alabar? ¿Por qué él te dio la oportunidad de alabar? Vale, Raven, Kasuga, que es el primero de turista ahora mismo No te vas a dar, si quieres algo, Raven, dime, dale Quiero ver a la señora Arakawa en la cárcel Solo pensaba eso Quiero verlo y hablar con él Pues esta noche Arakawa va a reunirse con algunos obvias de los amigos para ser acá ¿La reunión, eh? Sí, pero no pasa con nadie Es un movimiento de poder para financiar el poder en campo ¿Y la de algunos viejos contactos? Me costó lo mío Muy bien, ¿dónde va a ser la reunión? Alegro de que lo aprendas 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 A ver, en principio Raven no tiene relación con nosotros, ¿vale? Es alguien que quiere investigar algo Y como nosotros estábamos de por medio Quiere usarnos para ayudarle con su investigación No, lo que pasa es que este sabe que nosotros antes trabajábamos para el que él quiere pillar Y es por eso que nos está pidiendo ayuda Eso es ¿Ya has estado ahí? Es un lugar con mucha clase y los precios acompañan No he estado, pero en su diario Akawa me prometió que me llevaría a comer pato a la piquinesa Tiene que ser su manera de llamarme ¿Cómo dices? No puede ser coincidencia que se vaya a sufrir ahí Lo sé, estoy seguro Pero bueno, chaval, se trata simplemente de una reunión con unos patriarcas Ni siquiera hay tantos restaurantes de lujo por la zona, es una coincidencia Y eso significa que puedo ver al señor Arakawa, no me importa Vale, Carlos, que la reunión es esta noche Y en la alianza de mí ahora sabe que eres bien al cuento yo Si te atrapan solo podrás despedirte de Arakawa Solo los idiotas irrumpen por la puerta delantera, tengo un plan para entrar Ah, es un cabezón, se parece a ti Cabezón, cabezón Es una sorpresa Y vamos a esperar aquí hasta que sea de noche No, seguro que tienes cosas que preparar, nos encontraremos aquí de nuevo esta noche Ah, llévate esto ¿Qué es eso? Un móvil, seguro que ya has visto uno, ¿no? No ¿Cómo funciona? ¿Desde cuándo son muy tan complicados los móviles? Te las apañarás, da solo cógelo cuando te llame Ahora puedes seleccionar el móvil desde el menú de pausa Eso te permitirá revisar tu correo, hacer fotos y llamar a un taxi Te añadirán más funciones a medida que progreses en la historia Todo claro, nos reuniremos esta noche aquí, en la plaza del teatro Intenta no llamar la atención Muy bien Luego cuando termines de actuar en el raven me tienes que ayudar con una cosita, ¿vale? Me tienes que buscar una cosa Por fin es de noche, será mejor que vaya a ver a Dachi En cuanto esté listo Vale, está aquí Activa nombres, detalles Lista de ubicaciones Vale Marcador Voy para allá Y vamos andando por si nos encontramos con algún elemento Darnos de hostias conmigo Que como hemos dicho, eso nos da puntos de experiencia Hay uno ahí Haciendo running Es que es lo que quiero averiguar, ¿cómo se hace? Lo que quiero que me busques luego es eso, lo de cómo se bloquea En este puñetero juego Porque no lo entiendo todavía Es que no lo entiendo No lo entiendo Vale, cariño, que aproveches Vale, tengo que seguir por aquí Hola, guapa ¿Dónde está Dachi? Pensé que era aquí donde habíamos quedado Sí, líbrate de ese asunto en cuanto puedas ¿Acaso dudas? ¿Qué es lo que te digo siempre? Con los negocios de las mujeres se atrapa y junta Cuando lleguen a nivel más alto de perfección las sueltas Así es que vamos a cantar el verdadero valor ¿Eh? ¿Me necesitéis en la oficina? Mira ya, ¿para qué os pago esos sueldos tan estragantes? No puedo despedirte mi vida en la oficina trabajando ¡Chao! ¡Chao! ¡Bienvenido! Eh, pareces un tipo bastante ocupado ¿Qué? ¿Has visto a un tío grande y cachasco? Gracias por esa cosa Lo siento, pero solo tengo ojos para las damas Claro ¿Por qué no simplemente llamas a esta persona? ¿Es el teléfono? ¿Por qué no lo llamas? Es verdad, se me había olvidado que me dio un móvil ¿Cómo se llama alguien con esto? ¿Cómo se llama a alguien con esta cosa? No hay botones No se te da bien la tecnología, eh A ver, que te enseño No pasa nada Ahí está el hijo de perra No te vas a escapar, gilipollas ¿Eh? Un Nico Gata, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo vas a solucionar esto? ¿Quiénes son ustedes, señores? Cabronazo Ah, tú eres el yakuza de antes El que le compró la escritura de ese bar de hostias a mi compañía Ese verdad no genera una mierda de dinero ¿Cómo vas a cubrir el de aquí? Ah, ahora eso es cierto Es raro, yo traía a la clientela a buen ritmo cuando me encargaba de él No te hagas el tonto, está en la quibra No hay clientes, las chicas se van y no pago ni la luz Te va a tocar la flecaña ¿Qué coño dices? Nos vendiste un barco que es un día, así que nos debes el doble Qué buen chiste Escúchame mierdecilla, ¿te estás burlando del Alianza a mi? Un momento ¿Qué? Este tío estaba a punto de enseñarme a usar un móvil, si quieres algo ponte a la cola ¿Pero qué coño? Un momento, ese traje rojo tan feo y ese pelo fregona ¿Qué? ¿Te acuerdas de lo que dijo Aniki sobre el que era el clavillo? ¿Estás por aquí? Presionado que se vea justo como a este hombre, hacia el pelo fresco Te malo No te lo he hecho con mi pelo Ah, entonces te da mal meterte líos, cara Te da mal, ¿eh? ¿Qué cual es lo que dice? ¿Por qué no quedas bien? Sanico ¡Para que te llame! ¡Para que te llame! ¡Y si te llame, no te llame de tu cabrón! ¡No te llame de tu cabrón, pero tu propio cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Ya también quiero navajas de esas! ¡Vamos! ¿Qué? ¡No! ¡No te quería persuadir! ¡Te quería pegar un puñetazo, tío! ¡Toma con toda la bici! ¡No por culo! Tampoco con la bici, hombre. Pero, cuando me vayan a pegar... Lo que pasa es que no sabes cuándo. Pero es una cosa muy complicada. Tienes que ver algún vídeo. Dime, ¿de verdad les vendiste su mal negocio? Lleva, hacía millones de yenes cada mes cuando lo vendí Era un pequeño bar de hostes estupendo Entonces, ¿por qué se lo vendiste a esos payasos? No dejaban de pedirme dinero a cambio de protección A pesar de haberme negado muchas veces Juan Iván Kuhn, bienvenido Si tan buen hombre de negociores Y el mil al mes habría sido pan comido Así que al final les dije Si tan fácil creéis que es ¿Por qué no intentéis llevarlo vosotros? ¿Y si la vendiste así, como así? Sí, ya os he escuchado lo que ha dicho, ¿no? El mil al mes es fácil Estoy metido en diferentes negocios Que hacen cientos de millones al mes Joder, pásame algo Pero he llegado hasta ahí Porque comprendo lo difícil que os conseguís cien mil Entiendo, querías que vieran de primera mano cuánto trabajo con lleva a ganar cien mil Exacto Y por lo visto he sido un profesor ejemplar Los negocios y las mujeres van de la mano Y tan solo los persigues acabarás perdiéndolos Necesitas un poco de estrategia, algo de amor y mucho esfuerzo para que funcione Bien, ¿vas a darle otra oportunidad a salvar? Que le denle, estoy harto de invertir dinero en ese agujero Pues te lo compro, por la mitad de lo que me pagaste Pero por la mitad de lo que me pagaste ¡C*** en la puta! ¡Está bien, Tango! ¡No me importa más! Y ha ganado la mitad de la pasta Me parece que no te he preguntado tu nombre Kasuga Ichiban Kasuga Ichiban Ichiban, el número uno en japonés, ¿no? ¿Te pega? Yo soy Nico Agata, me has ayudado mucho hoy, gracias Sin problemas, de todas formas Lo que tienes es pinto de estafador ¿Quieres una clase de móviles, no? Vamos a ello, ¿puedo ver tu teléfono? Claro, siento que ahora puedo pillarlo, gracias Nick De nada, a lo mejor ha sido cosa del destino ¿Te gustaría que mantuviéramos el contacto? Cuando encuentro gente interesante, me gusta pensar que hay una razón por la que Podemos ser una especie de amigos de correspondencia Claro, pero mi pasado no está muy limpio He salido de la cárcel hoy mismo No es el problema, de hecho me importa un bledo Digamos que me metieron en la trena por asesinato Vale, ¿en serio? Qué interesante No te cartas un pelo, eh Quizás seas demasiado sincero, pero me caes bien Tranquilo, yo trato con toda clase de gente Me atrevería a decir que más de uno es incluso más turbio que tú Pues yo diría que tú eres el tipo más turbio que he conocido nunca Llenan mis sentimientos Un punto para el caballero Ya En fin, hasta otra, Ichiban No te sientas obligado, tío Puede que exista solo para dar la vara ¿Y Kasuga? ¿Quién era ese? Tenía un amigo por correspondencia, Gachi ¿Eh? ¿Dónde te habías metido? ¿No fuiste tu tiempo por lo que nos viéramos aquí? Oh, tenía hambre, así que fui a por un guidón Y un don Ya, chicos, que no pedía uno extra grande Así que me he acostumbrado Me ha costado lo suyo Mira, vamos Supongo que son los boles estos de Agro Que extraño ¿Y tú qué? ¿Vamos a interrumpir una reunión de la guianza o mí? Espero que estés listo Pero lo haremos después de la publicidad Voy a por algo para beber, chico Ahora vuelvo Con la cara de transporte La virtual sube Vuelta Soy защith Quesche Verde Tal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿De acuerdo? Se agradece tu presencia. Sabes que canales pequeños, cualquier apoyo siempre es bien recibido. Vale, pues tengo que... Tengo que hablar con... Ah, tengo que hablar... Tendré que hablar con este. ¿Todo listo? Sí. De acuerdo. ¿Cuál es tu plan para entrar en el restaurante? No sé por qué hacen esto. En determinados momentos dejan de hablar. Ok. Este. ¿Eh? Cógelo por el otro lado, ¿quieres? ¿En serio? Señores, en plena calle... No, no es un bug, Raven. El juego es así, ¿eh? Eso es. ¿Eh? ¿Tú también vienes? Yeah. Claro. No eres el único que quieres hablar con Arakawa. Nada más, si te das cuenta, cuando lo ponen así parece como que está... Con... Máquina de escribir. Tengo que averiguar cuál es su relación con el inspector y conseguir pruebas. Es la razón por la que decidí trabajar contigo. Esta era una de las cosas que en un principio me echaba el juego para atrás... Porque pensaba que no hablaban. Estás a punto de jubilarte, ¿no? Seguro que es buena idea arriesgarse tanto. Oye, ¿con quién te crees que estás hablando? Quién averiguó dónde está Arakawa. ¿En serio te parece un buen momento para discutir? Si no nos cubrimos las espaldas, acabaremos muertos. Yo te ayudé. Así que ahora te pido que me devuelvas el favor, venga. Joder. Vale. Koichi Ayachi se ha unido al grupo. Esto es como las típicas músicas recreativas de que has conseguido algo. ¿Por qué un veje historio que has pide carnet de conducir se la tiene jurado al jefe de la policía de Tokio? ¿De verdad quieres saberlo? Si vamos a confiar el uno en el otro, tenemos que ser sinceros. Vale. Pues tú primero. ¿Quién asesinó a Suzumori? Yo. Yo. ¿Pero es de que teníamos que ser sinceros, eh? Venga, vamos. Joder. Joder. El poli sabe que no es él quien mató a Suzumori. ¿Este sitio lleva a algún lugar? Sí, nos debería llevar directos a nuestro edificio. Con cuidado, nunca se sabe qué tara os podemos encontrar. Ahora aprenderemos cómo son los combates entre varios. ¿De dónde tengo que ir? Hasta aquí. Ah, mira. Esto parece ser... Como si fuera vigilancia. Bueno, hombres intimidantes. A ver, eh... Vale, habilidades... Eh... Venga, voy a intentar esto con este. Bueno, tenía que intentarlo. Coño, ¿y este qué tiene? Paliza. Te voy a pegar paliza. Ah, ¿estás por ahí? Mierda. Fallo las hostias estas. O sea, cada uno tiene su propio combo. Vale, vale, vale. Vale, uno que ha caído. Vale, perfecto. No sé, de momento me parece un poco raro esto. Vale, me quedan 20 puntos mentales. 98 de vida. No sé si por aquí hay alguna cosa. Mira, hay cosas por aquí. Zeta misteriosa. ¿Y esto qué me da? Si lo comes crudo recuperas 50 puntos de salud. De momento lo voy a guardar. Pero ¿le puedo dar la porra al otro? Es que no sé si se la puedo dar a... Pues parece que no. Vale, pues habrá que andar atentos aquí. Para no perdernos cosillas. Tío, que le he pillado por la espalda. Nada, acabo ya contigo. Nada, acabo ya contigo. Toma hostia. Es que creo que son diferentes Formas de Vale Uno fuera Vamos acá Hola Sekiro que tal estás Vale no está mal Me voy a curar Ahora sí Un onigiri de salmón Pero estos no me dan Objetos no no Vale Vale No sé cómo se recupera Los puntos de salud Pero había una cosa que decían que sí Que dejaban en el suelo Les podías pisar o sin mirar Vale No puedo estar así todo el rato Pero aquí marca como si hubiese algo Vale es esto Vale ya que el fondo que hay Vale Vale Voladura ¿Qué es eso? Vale Pues vale No sé qué es lo de la voladura No de momento voy a esperar a curarme No No hombre no quería ir a por eso ¡Estas listo ahora! ¡Vamos! 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 ¡Pues no! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos! Hola MaxiB, ¿qué tal? Sí, sí, pero vamos a curarnos, tío, porque... Vale, el nuevo nivel. El nuevo nivel me da todo. Pero tengo que curar al otro, a mi compi. ¿Cómo le curo? Vale, perfecto. No, supongo que habrá algún objeto, tipo botellas de agua y cosas así. De momento todo lo que me están dando son para puntos de salud. Pero tiene que haber objetos que te recuperen los puntos mentales. Y cada vez que subes de nivel te aumenta todo. Chicos, os recuerdo que hay una caja por si queréis participar. Reivén, te aconsejo que participes. Vale, vamos para allá. Vale, aquí tenemos también algo. Hoja misteriosa, vale. Pues ya para hacerte, vale. Esto es... La tenemos que lanzar por aquí. Aquí el farmeo. El bueno. Hostias, esos son ya cinco, eh. Hombre sospechoso. Vale, me está mirando así. Vale, fuera. La tomamos, saco. Vale, recupera también este lo suyo. Rango laboral dos. Vale, puntos de salud. Supongo que luego irás teniendo más gente. Aquí hay algo para coger. Lo estoy viendo desde aquí, que sobresalta. Así que tendremos que dar la vuelta. Supongo que por ahí. Vale, ahora me enfrento a tres. Vamos a quitarnos a esto por encima. Porque si ha atacado a otro, me lo van a parar. Vamos, saco. Vamos, saco. Estudido. Vamos, afuera. Ya que está en el suelo, lo machacamos. Fuera. No, por lo visto no te entran en el mismo combate. Sería demasiado. Vale, tenemos aquí algo. ¿No era esto lo que queríamos? Estaba misterioso. Lo que queríamos era algo que había... Aquí. No, no, no. ¿Dónde era? Me he perdido. Ah, estaba aquí, creo. Lo que era. No, no. No, no. No, no. Sí, no. Vale, fuera. joder, no me ha dado tiempo también es que no sé usar bien la guardia la estoy siempre atacando a ver si tenían algo aquí vale, era esto lo que yo quería vale, y ahora era aquí vale ahora uno menos en nivel 6 vamos a intentarlo ahora intentaré esta a ver si funciona vete, vete ahora había que intentarlo te voy a dar una paliza está mire Fuera Joder, si es que no da tiempo, tío Pero entre los dos le damos de hostias A que Neo He venido Supongo que la guardia más que nada es para cuando tienes poca vida Vale Chicos, recuerdo que tenéis Puntos de recuperación Podrás recuperar tus puntos de salud O puntos mentales Son gratis, así que aprovechalos Vale Los puntos de guardado Podrás guardar la partida Si no puedes guardar en el menú de pausa Siempre podrás hacerlo en un punto de guardado Así que usalo Eh, por lo visto no Raven, que yo sepa O sea, lo he mirado antes No sé exactamente cómo hacerlo Vale, maravilloso Ahora guardamos Chicos, tenéis una caja si queréis participar De elixir Porque he mirado En objetos no está Y en equipo tampoco No está en equipo O sea, no sé exactamente qué son Será igual alguna especie de coleccionable O algo así Es muy probable que la Alianza Omi Haya reforzado la seguridad a partir de aquí ¿Cómo vamos a poder volver si nos pillan? ¿Estás listo? Sigamos Eso es policía Se nota poco ¿Qué creéis que estáis haciendo aquí? Arriba, tenemos intrusos A por ellos Guardias de seguridad Que tío, tiene mucho nivel, eh Es que, a ver A unos les quito poquísimo Y a otros les quito la hostia ¡Ahora! 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 ¡No me jodas! Vale. ¿Pero de qué vale el guardia de seguridad ese? ¿Pero cómo se ve la pinza? Hola Zack. ¿Qué tal estás? Ya te digo. Ahora supongo que a medida que avancen van a tener habilidades nuevas. Igual que yo. Lo que pasa es que yo no soy muy diplomático, que se diga. Hola Hulk. ¿Qué tal estás? Ahora vamos para allá. Ah mira, hay un maletín. Energía ligera. Vale, supongo que esto es lo que recupera los puntos mentales. Ah, salud y mentales. Vale. Y la hoja puntos mentales. A ver si por aquí hay alguna cosilla. No, por aquí no puedo. Otra historia ahí, vale. Venga. 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 Vale. Venga. Vale. 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 Vale, otro maletín. A ver que tiene Camiseta dada de sí Vale, ojo un segundo ¿Cómo que no tengo? Defensa 3 Destreza 4 Pero eso es Pero a ver, ¿esto qué significa? ¿Tengo o no tengo más defensa? Vale Vale, pues tengo una camiseta ¿Cesi? Vale, la cuestión Aquí no hay ningún restaurante chino ¿Dónde se ha ido? De menos hablar y más mover el culo Arriba Vale, aquí entra basura, no hay nada Esto no se puede destruir, ¿no? No ¿Quién coño sois, eh? Alianza Omi Estos son ya nivel 7 Hostia, es una pipa, tú Venga, dale, dale, dale A tomar por saco Sí, señor Sí, joder Por eso te decían No te puedes echar para atrás Hey Kasuga Por aquí Joder No paran de venir Supongo que debemos tener fe Joder Menudo saltito, ¿eh? Voy a buscar por aquí A ver si encuentro algo ¿Ves? Vamos, por ejemplo, eso Hoja misteriosa No sé si me dejo Ah, vale, vale Es cinemática Menos mal, porque si no ¿De qué? Ah, qué guapo 7-7-7, vale Vale, este es el que actúa primero Pero te lo vas a comer tú Joder Joder, qué hostias, tío Tío, muérete ya, tío Hay que empezar a sacar ya No me jodas Más objetos Tío, tú te estás muriendo, tío ¡Hora, tío! Esto lo hará Haz tu mejor shots Vale, tío, si es que no me paro una Tío, es que si parase alguna todavía Pero es que Ni con esas a ver tengo que empezar aquí a eliminar a la peña este me parece que se muere ya dios es que no es cierto es que lo atacan super rápido es que no se muere Vale. Mira, ha muerto desangrado, tío. Vale. ¿Estás bien? Pero es porque no sé parar bien, eh. Las unidades deberían estar bajando por esas escaleras. Hey, Nari, corazón, cuídate mucho, eh. Que no me entere yo. Aquí la policía de Kamurocho, los dos del tejado, no se muevan. Tienes que escucharme, soy de la policía de Kanagawa. Te ganaré algo de tiempo, mástrate. Adachi, vete de una vez, después te alcanzo. Mierda, con lo cerca que estamos. Koichi Adachi ha dejado el grupo. ¿Y para eso me gasto medicamentos en ellos? Vale, vamos a guardar. No me dejan, guay. Cogemos patatas fritas. Un maletín. No me dejan guardar. Bueno, ahí hay dos. No creo que me enfrenten a cuatro. Y tú, ¿quién coño eres? Alianza a mí. A ver tú. Lanzamiento rocoso. Causa daños a un enemigo haciéndole una llave de cabeza y lanzándolo. Vale, vamos a ver. Vale, vale, vale. Por no hacerle el combo. O no se le hace. A ver. A ver. Llevaré ya En serio, llevaré ya, ¿no? Me han quitado 70 de una hostia No sé parar, tío Esto me toca los huevos, pero mogollón, ¿eh? Vale, nuevo nivel Por lo menos recupero las cosas Vale, granada de mano Energía ligera Gas alastringente Hoja misteriosa Y esto... Ah, vale Pues tengo que entrar por aquí Capitán Sawashiro Oh, ¿cuánto tiempo, Ichi? ¿Cuándo has salido? No hagas como que te importa Es como que ahora vas de cínico, ¿eh? Si nos hubieras contactado, te habríamos enviado un coche Yo no me meto en uno con nadie que tenga una placa de los Omi ¿Estuviste tú junto al jefe cuando resultó ser un traidor? ¿Traidor? No me vengas con eso, hizo lo necesario en estos tiempos Además, Ichi, incluso si el canto yo siguiera activo Sabes que nadie hubiera ido a que cogerte, ¿verdad? Segundo Ah, vale Chicos, se ve el directo, ¿verdad? Porque el chat emergente me ha desaparecido Chicos, ¿se ve el directo? ¿Verdad? Raven, ¿se ve el directo, cariño? Ah, vale, no, es que, a ver, tengo el chat emergente Y la página se había jodido Por eso lo decía Vale, vale, vale ¿Qué es lo que quieres entonces? Vas a bendigarnos pasta Ese tonillo tuyo no me gusta ni un pelo Chicos, dar F5 Y seguramente una desconexión de estas de trobo Dar F5, chicos Si os va mal Esta noche es muy importante para el jefe Y no quiero que la violencia se la eche a perder Joder, buenas horas Así que tú eliges Te portas bien y te piras o te mato aquí mismo Quiero saber abrir esa puerta y ver al jefe No sabes las ganas que han entrado de matarte al ver tu careta de nuevo Tiene gracia, yo he pensado justo lo mismo cada vez que me has llegado Pues mira, han pasado 18 añazos, hagamos realidad nuestros sueños No, Jory, que es cuando pierdas, capitán ¿Estás listo, Ichi? Teniente de la Alianza Omi, capitán de la familia Arakawa Me da que me va a dar unas hostias que me voy a cagar Vale, pues ahora Hago esto Toma ya Por lo menos los combates son espectaculares Me alegra que hayas venido Llevo mucho tiempo esperando esto Sí, pero mira que mierda de daño le he hecho Ah, que ataca dos veces Pues a base de esto, tío Check this out Come on now Cool Check this out Come on now Let's go Check this out Come on now Chasura ahora tiene más ataque El capitán tiene una aura extraña alrededor y está en postura de combate Tengo que tener cuidado Me pondré a la defensiva a ver qué hace Hey, ha salido genial Guay, ha salido genial Pues mira tú que bien Ah, me ha pillado Check this out Come on now Check this out Toma, perfecto Toma, perfecto Come on now Check this out Atomaposaco Seguro que quieres hacer esto Una vez abras esa puerta no habrá marcha atrás Ichi, ¿estás listo para afrontar las consecuencias? 18 años Mir, mire, bienvenido Llevo 18 años esperando a que se abra esa puerta Ya he esperado suficiente Jefe ¿Quién es? Perdón por la interrupción Parece que tengo un invitado Has venido después de todo Supuse que lo harías Eres leal hasta el final Entonces escúcheme ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Vamos a tener problemas esta noche? No, no es ningún problema No hay que preocuparse por él No hay que preocuparse No hay que preocuparse No hay que preocuparse No hay que preocuparse Jefe Todo ha salido como esperaba Lo siento, Ichi Te ves morir Te cagas Que cabrón Capítulo 3 La ciudad toca fondo Eh, Mir, mire, muchas gracias Muchas gracias por esa cosa Chicos Espero que os esté gustando el juego Os recuerdo Todas las noches Lo vais a tener Hasta que lo terminemos De hecho en información Tenéis una lista De los juegos Que se vendrán al canal Y que estamos jugando ahora A ver, los tatuajes Like a dragon Lo fregona Todavía no estoy acordando de eso Parece que le han disparado Como si fuera con una bala de fogueo O algo así Porque tiene la marca del impacto Sin más O como que le han cosido Algo Si, parece que le han cosido Tienes suerte de que no sea miércoles Los miércoles es cuando Recogen el abono Esa herida es bastante fea Pero si puedes caminar Te pondrás bien Vete a casa ¿Cómo? Tu madre Tu esposa Tus críos Tendrás a alguien Que se preocupe por ti ¿No? No quiero tener problemas Ah si Tendrás que quitarte los puntos Tú mismo Eh, un segundo Eh, el tío ese se murió Está muerto, ¿verdad? No, está aquí mismo ¿En serio? Mira, así que he perdido ¿Eh? No apostaba nada Si vivía, moría Pues mira, no La han pegado el tío de verdad Ya, me parece bien Es increíble que le dieras Juntos con un sedado Bueno, no habría servido nada Si no fuera un luchador ¿Por qué eres tan cerca? Pues de una pasta Que la palmaba ¿No te habría sido más sencillo Estirar la pata? ¿Eh? No te pongas peleón ahora ¿Y si me pagas la apuesta Déjalo estar, Zenutrio Oye, he cogido una buena captura ¿Quieres uno? Vaya ¿Estás dispuesta a compartir? Claro, pero lo cierto Es que estoy sin gasolina Búscame un depósito Y te daré un pescado Va en serio Como quieras Voy a buscarlo Así que guárdame uno Eh, tío ¿Qué pasa? Tengo un huevo de preguntas ¿Dónde estamos? Eh, primero de todo ¿Dónde estamos? Esto es Ijincho 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 Isezaki Ijincho Estás en Yokohama ¿Conoces Yokohama, no? ¿Eh? Yokohama ¿Por qué estoy en Yokohama? Ni idea Te encontré hace tres días Charmón follón en plena noche Y te trajeron todo empapado de sangre Dijeron que te encontraron en la basura Pensé que la habías niñado Pero resulta que seguías viva Duras penas ¿Y tú me curaste? Sí Pero yo no consideraría Esta chapuza un tratamiento precisamente Solo has sobrevivido Porque eres duro de pelar Y tienes una suerte de la hostia Joder, pues que te estirpen Una bala ahí Tiene huevos, eh La bala te salió limpio por la espalda Sin tocar el corazón Ni ninguna arteria Llega a tomar otra trayectoria Y ahora estarías girando malvas Gracias Me has salvado la vida No te equivoques ¿Eh? Si hubiera espalmado aquí Nosotros habríamos acabado metidos en un lío ¿Y eso cómo? Donde hay asesinatos hay pasma Y donde hay pasma hay preguntas, ¿no? Y supongo Con las preguntas vienen los medios Que te meten las cámaras y los micros en la cara, ¿no? Y supongo Ya está de tanto así, supongo Tan lerdo eres Espabila No tendríamos que estar viviendo aquí Aunque me repatea usar este término Somos ocupas Entiendo Nadie viene a un lugar como este sin una buena razón Los medios no son solo un grano en el culo Hablamos de la vida de personas, ¿entiendes? ¿Lo entiendes ahora? Sí Sí, lo pillo Bien Bien Bien, pues lárgate a tu casa ¿Vale? Lo siento, Ichi A decir verdad No tengo una Mira, juro no causar problemas ¿Puedo descansar aquí solo un poco más? Va a ser que no Por favor, igual hasta puedo ayudarte con algo Ayudarme ¿Te crees que somos como una familia feliz o algo? A ver, a mí esto, chicos, me hace gracia O sea Somos Ocupa Ocupamos lo que queremos Que está vacío Y llega un tío y dice Pues yo me quiero meter con vosotros Y le dicen No Esto es nuestro Joder, pues yo me voy a meter de Ocupa En vuestro sitio, ¿sabes? Esto es como lo del comunismo y el capitalismo De Cuando eres joven Todo es de todos Hay que repartir el dinero y tal y cual Y cuando eres mayor Dicen Oye, vamos a repartirlo tú Y dices No, lo mío es mío Déjalo Somos sanguijuelas que sobrevivimos a base de robar Es nuestro mundo Ah, en nuestro mundo No eres más que uno de diez tíos en una tienda 24 horas Y tiran algún vento de sobra Serías otra boca que alimentar y nadie quiere competencia Así que ya te estás largando Vale Por amor de Dios Ahora, atraer a la prensa Tu herida no está curada del todo y estás débil Con razón te has comido el suelo Queda a ti descansando Gracias A pesar de las Reabuconadas Eres buena gente ¿Recuerdas lo que te he dicho sobre lo que pasarías y la palmas? Pues eso Sí, joder, lo recuerdo Aún así te debo a una Vale, no sé ni por dónde empezar ¿Qué quieres decir? No voy a hacerte de niñera Pero mientras estás aquí tendrás que seguir las reglas Vale, claro ¿Cómo te llamas? Ichiban 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 Kasua Oh Así que prefieres usar un nombre falso Bueno, pues aquí es bastante habitual Porque tienes la creatividad en el culo Un nombre falso debería ser Es mi nombre de verdad Ah, ¿en serio? Pues perdona, Ichiban ¿Y tú? Nanba N-A-N-B-A ¿Un nombre falso? ¿Qué crees? Me da igual Bien, de todos muertos aquí esas mierdas no importan Por cierto, tienes dinero Estás pelado, ¿verdad? Y no tengo ni un duro No importa, pero tendrás que ganarte el pan Así que te enseñaré cómo apañártelas Al-Tai, ¿por qué tengo que ganar pasta para ti? ¿Quieres quedarte o no? Bueno, en realidad eso no depende solo de mí De hecho, tengo que pedirle permiso al jefe O de con el grupito de ocupas Algo así como el viejal es que mantiene la paz Si tienes un consentimiento podrás quedarte aquí a descansar Y a la mejor manera de conseguirlo es ganando algo de caldería Te refieres a un tributo, ¿verdad? No, no es exactamente literal El jefe no acepta gorrones Si vagueas mientras o haces trampas, te largas Aunque es bastante... Aunque no es mala la traducción Es bastante decente Pero no es literal, literal No, pero ¿qué tengo que hacer exactamente? Te lo enseñaré Por suerte todavía nos queda algo de tiempo antes de caer mucho Y sigue con el puto traje, tío Vamos a empezar, ¿vale? ¿A empezar de qué? ¿No te acabo de decir que te lo voy a enseñar? Observa con atención, así es como se hace ¿Qué hace? ¿Tanéis dinero así? Cutrez Nos la suda parecer cutres, colega Si eres demasiado orgulloso para gestrarte, durarás poco Ahora, eso es ¿Una moneda de 500 yenes? ¿Eh? ¿En serio? Joder, sí Hoy es mi día de suerte, genial Una chapa de cerveza ¿Qué mierda es esta? Me gozo en un pozo Vaya porquería Vale, te toca Comprueba otras máquinas expendedoras de la zona De los jugos de basura La peña tira cosas que se pueden vender Entendido Yo vuelvo al campamento Ven a verme cuando acabes Y no te alejes mucho Hay tíos peligrosos en esta ciudad Por pegar a los tíos me daban pasta En fin, buena suerte, novato Has aprendido la habilidad de búsqueda del tesoro Al pulsar X junto a los puntos de búsqueda de la ciudad Puedes conseguir dinero y tesoros Y objetos Si tienes suerte hasta quizás consigas objetos poco comunes Así que ponte a buscar pistas y encuentre el tesoro Están todas las expendedoras que haya por todos lados Tu dinero se ha enviado al cajero de la tienda 24 horas Y tus objetos a la caja de objetos Vale, ¿cómo es esto? Vale, ¿cómo es esto de...? A ver, mapa Pero esto, ¿qué coño es? Yo quiero mis objetos y mis mierdas Ah, vale, guay Aquí para recuperar todo Pero estoy entero Vale Vale, tengo que ir a los tres sitios Vale, vamos a empezar por este Genial Guay Tengo cinco gens Miraré en otra máquina expendedora Joder, no se queda en el sitio ¿Eh? Sí 50 gens Miraré en otra máquina Ah, vale No puedo mirar en cualquiera de momento O... Mierda Aquí no hay nada Creo que dejo limpio este sitio A ver qué más encuentro ¿Qué tal te ha ido? ¿Qué tal te ha ido? Lo he intentado Pero solo he conseguido esto Este es el chico del que te hablea ¿Y? ¿Qué quieres, chico? Mi nombre es Ichiban Mi situación es un poco... Estoy seguro que es fascinante El punto principal es Que te hable, ¿verdad? Sí ¿Qué te dirías? ¿Puede si quedo aquí mientras me recupero? No solo un sobreviviente Estoy dispuesto a ganar, también No vas a quedárselo Espera, ¿quiere eso decir que no puedo quedarme? Lo que quiere decir es que aquí valoramos más la seguridad que el dinero Ya, lo entiendo Si un recién llegado ofrece lo que ha ganado Normalmente es que tiene buenas intenciones Muchísimas gracias Os pagaré esta deuda algún día, os lo juro ¿Deuda? ¿Acaso eres de la Yakuza? Sí, hasta hace poco O bueno, me temo que lo de hace poco no es del todo cierto Parece que has pasado por mucho Eh, pues vale Tu patriarca fue bastante sinvergüenza al disparar al hombre que pasó 18 años en la cárcel forero Es una tática interesante Debe sentir horrible No sé si doler es la palabra, pero cuesta explicar cómo me siento Toma Gracias Gracias Corta la cola y ponla en tu bebida Ah, vale No está mal No, parecen como sardinas o algo así Esa que con areta al estilo del jilinco Cuando te cures serás libre de más chato de quedarte La elección es tuya Muchas gracias ¿Qué piensas hacer mañana? Tendrás que conseguirte tu propia comida Yo lo sé Salgamos a las cinco y media Entonces no más seguro es empezar con las latas ¿Latas para que te miras? ¿Hace falta madrugar para eso? A quien madruga Dios le ayuda Como se te peguen las sábanas te dejo tirado Voy a hacerlo, voy a hacerlo Un segundo chicos, voy al baño Un segundo chicos, voy al baño Otro patrons Otro grupos Otrofallen Otro Gracias por ver el video. 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 Vale, pero esto es... ¿Vale? Vale. Hasta puedes pedalar para ir hacia atrás. Yo creo que eso es bastante conveniente. ¿Eh? ¿Y esto? Las bebidas energéticas te darán fuerza. Pulsar ahí para aumentar tu potencia y conseguir un breve impulso de velocidad. ¿Vale? Vale. Ah, mira. Ah, mira. Más latas. No me jodas. ¿También recogen latas? No eres el único que vas recogiendo latas por ahí. Si tus rivales chocan contra ti perderás todas tus latas. Pero tú también puedes robar las latas de tus rivales chocando contra ellos tras un impulso. Niños, estoy agotado. Me voy a dormir, ¿vale? Esperad, chicos. Voy a dar un besazo a mi esposa. Gracias, Nariz, por esos besitos que me envías. Tan cariñosa como siempre. Vead como que quieres. Vale, pues tenemos una mafia de recogen latas. Genial, un reto sano nunca viene mal. Bien, ya he dado una vuelta y he conseguido un buen botín. Irá a ver a Khan. Sí, pero no, porque me he dejado unas cuantas latas. Ah, no me dejan volver. Vale, tengo que volver a donde el Khan. ¿Y bien? ¿Ya te has acostumbrado? Creo que sí. Y había un montón de peña haciendo lo mismo por ahí. Normal. Los intechos de la zona pillan todo lo que pueda tener algo de valor. ¿Y qué? Joder, hasta los vagabundos viven bajo la ley del más fuerte. ¿Tienes un consejo? Si alguien te sigue, corre. Y optas por lo contrario, envíselo con todas tus fuerzas y lléate su tesoro. No es que asumes. Debo llevar la iniciativa. Eso, con la edad de perlas. Es una competición a muerte, así que recoge tantas como puedas y vuelve antes de que se agote el tiempo. Y te pasas aunque solo sea un segundo, no habrás recompensa. O sea, que tengo que volver a este aparcamiento antes de que se acabe el tiempo. Genial. Más latas significa el mejor botín. ¿De qué sirve? ¿A recoger los dos si todo se pierde? No me gustaría ni un pelo. Bueno, a ver qué has traído. Hola Doylex, bienvenida, ¿qué tal? Doylex, ¿tienes una caja si quieres participar? Recoger latas, hazlo a lo grande o no lo hagas. Recoger latas hasta alcanzar o superar tu cuota. Y vuelvo al punto de partida antes de que se agote el tiempo. ¿Cuál es mi cuota? 50 latas. Aquí viene el cabrón. ¡Tienes que volar! ¡Tienes que volar! ¿Pero a qué es a la bebida energética? Esto es patético. Vuelve a punto de partida antes de que se agote el tiempo, al objetivo aparecerá cuando hayas... ¡Vale! ¡Meta! ¡Cien! ¡Vale! ¡Bien! 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 ¡Fly y yo! ¿Qué tal estamos? ¡Vale! ¡El puto jefe de las latas! Pero bueno, era el primer rezo, el fácil. Y casi no lo consigo porque me he hostiao. ¡Niño de las latas! Ah, muy bien. Te has ganado unos puntos eco. ¿Puntos eco? Sí, es lo que te llevas a cambio de las latas. En mi opinión, una idea fabulosa. Puedes cambiar estos puntos eco por dinero, comida o cualquier tontería que te metas a usar. Menudo sistema te has montado. Bueno, el dinero fiducidario lo complica todo, impuestos, la factura y la demanda. Una locura, vamos. ¿Y todo para qué? Para la gente como nosotros, un sistema por pinto funciona mejor. Yo como el dinero normal, pero sin intermediarios avaritos. La verdad es que prefiero el dinero de toda la vida. ¡Mira por donde! Has recogido bastante. No lo has hecho nada mal para ser un novato. Genial, pues le gasto el precio de mi charla y te queda esto. ¿Todo ese curro por solo 150 yens? Joder, qué vida. Ah, y antes de que se me olvide. Te aconsejo que cambies los puntos eco por productos en vez de dinero. ¿Será que en dinero sea más caro? Por cierto, este aparcamiento es mi lugar. Cuando tengas ganas de recoger platas o cambiar puntos eco, os ven a verlo. O sea, esto básicamente es punto de farmeo. Para hacer yo por mi cuenta. ¿Cómo ha ido? Me he partido el culo, pero solo he conseguido una miseria. La vida del indigente es dura de narices. Ya te compro la comida, pero solo es por esta vez. Nunca te recuperarás si no comés bien. Igual prefieres arroz, pero hoy la panadería tira los panecillos sobrantes. Ya caballos regalados. O he pescado con todo. Panecillos, ¿eh? ¿Qué pasa? Si me vienes con quejas, dejo que te mueras de hambre. Tranquilo, hombre. En realidad me encantan los panecillos. ¿Eh? En prisión todas las comidas tenían un arroz de cebada que estaba asqueroso. Cada día. Pero nos daban panecillos una vez a la semana. Siempre esperaba ese día con ansia. ¿Por qué? Si es solo pan corriente y moliente. Y eso es justo lo que hacía que estuviese rico. La prisión no tiene nada de corriente. Menos aún cuando tienes que comer esa bazofia de arroz todos los días. Especialmente ese pan malo de la calle. Pero el sabor del pan normal de la calle. Era como volver a estar fuera. Bueno, aquí. Un gran gran beso del mundo fuera. Gracias, hombre. Joder, está de muerte. Sí, eso es la cosa. Eres un tipo divertido. Eh, los recaudadores están aquí. Este mes llegan temprano. Hora de pagar, compadres. Esperad en vuestras camas con la pasta. ¿Quién es ese gilipollas? Un recaudador llamado Zeng. Que habla a la gente sin techo por el privilegio de dormir aquí. ¿Qué? ¿Por qué tienes que pagarle? ¿Es su tierra o algo? No. Pero ha sido así siempre de mucho antes de que yo llegara. No tenéis por qué pagar a ese imbécil. Enviadlo a la mierda. Siempre he querido partirle a los mojos. Créeme, pero el jefe dice que hay que apoquinar. ¿Así? ¿Así? Según los rumores Zeng es miembro de los Liu Meng de Yokohama. ¿Qué diablos es eso? Una mafia china que lleva décadas en Jincho. Nadie quiere problemas con ellos. Seguramente acabarías muerto. ¡Mafia, mi arco! Está genial. Hora de pagar mis deudas. No, al jefe no le gusta hacerlo. Pero es para mantener la paz. ¿Pas ignorar su voluntad? Pero... Tú mantén la cabeza agachada. Oye, ¿tienes por aquí dos mil yenes? Sí, tengo 150. Mierda. Apenas puedo cubrir mi parte. Chicos, escóndete ahí. Ya se me ocurrirá algo. Tú no te muevas, ¿vale? No te muevas. Bien. Está bien. Hola, Namba. ¿Cómo va todo? Todo lo bien que nos puede ir a un sin techo. No, no. Nada más te podrás presentar en la sociedad con esa actitud. Debe de molar pasar el día bebiendo y durmiendo como un gordazán. Tienes razón. Tienes razón, perdona. Tienes razón, perdona. Nada más. Unas cosillas. Déjame ver qué hay dentro. Un segundo, dame algo de intimidad. La basura como tú no mereces intimidad. No tienes que tener privacidad. Bueno, las hostias. Basta, déjala. Hostión que se come. Hola. Hola. Lo siento, Namba. No tienes por qué aguantar a estos imbéciles. ¿Tú quién coño eres? ¿Tú quién coño eres? Solo un tío al que está cuidando de esta buena gente. Ya vean, ¿cuál de estos agujeros estás viviendo? Porque si es ese caso, te toca pagar el alquiler. Estoy sin blanca, aunque tampoco te pagaría si tuviera dinero. No te daré mi alquiler. Namba, este tío es un tocapelotas. ¿Y tú intentabas ocultarnoslo? Ya nos lo harás luego. Guapetón. Ese tío me salvó la vida, así que te lo toques. Vaya, qué machote. Por aquí tenemos algunas polvorillas de vez en cuando. Pero da igual lo mucho que ladras. No sirve de nada si no muerdes. Algunos perros solo aprenden por las malas. No puedes detener esto, Namba. ¿Detenerte a ti? No puedo permitirlo. Nos mataría y nos tiraría al río si lo intentara. Te voy a morir, quiero partirle la cara antes de palmarla. Puto, Namba, vas a hacer una pelada de este lado. Voy a dejarte tan para la gestre que no valdrás ni la pena parar de cogerla tan. Pues a ello. Pues menuda pareja. Asalto. Lanza judías a un enemigo y deja que una bandada de palomas le implica daño. Namba hacha su aliento asqueroso a la cara de un enemigo que reduce su defensa. Intenta y cabezado de pie. Recubre algunos puntos durmiendo de pie. A ver esto que tal es. Ah, vaya, pues no está mal. Pues ya empezamos con la mierda esta de... ¡Vale! 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 Hay algunos que aguantan que es la hostia, eh. ¡Vale! 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 ¡A, vamper ese, a ver! ¡Fーい! ¡ litig! No sé si se le podrá bajar más, pero ahí va. Joder con los navajazos, tío, qué manía. ¡Puñetera! 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 ¡Mira esto! ¡Otra vez! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡El enemigo es derrotado! ¡Mira Daniel Bruno! Vale, perfecto. Vale, perfecto. A ver, gilipollas. ¿Eres consciente de que estás tratando con los Liu Mang? Según mis cálculos, con dos mil yenes por golpe te puedes llevar cien mil. Son buenos números para alguien que sobrevive recogiendo calderilla. ¿Quieres morir? Ese es el destino de los Liu Mang. Pero si te retractas ahora mismo haré una vista gorda. Suena lo que diría un perdedor. Chitón, última oportunidad. Pideme perdón si quieres vivir. ¿Me has oído? No lo voy a decir ni de coña. ¡Te arrepentirás! Muchos ladrar pero luego nada de nada. ¿Qué piensas hacer? ¿Enviarás a la artillería pesada de los Liu Mang? ¿En serio sois tan poderosos? Los más poderosos, la mafia china más grande de todo Yokohama. Informad mejor a vuestro amiguito. ¿Les dirás a tus coleguillas que vengan a hacernos una visita? ¿Cómo? Volved por donde habéis venido y contad lo que ha pasado. Decirles que unos vagabundos os llenos la del pulpo como fuisteis a pedirles dinero. ¿Cómo creéis que se lo van a tomar? ¿De verdad penséis que enviaría a nadie? ¿Los cubrirán las espaldas? ¿Tantos aburren vuestros hombres? ¿Los Liu Mangantes? Vaya, iluminados. No me toques los cojones. Así son las cosas. Un mafioso como tú debería saberlo. Los jefecitos no dejan sus puestos para venir a limpiar la mierda a sus peones. Nambar, no creas que te librarás de esta. Volveré a pasar cuentas. ¡Cállate! Esto no es territorio de... ¿Oh, serio? Ahora sí que estás jodido, ¿eh? No me conozco mucho de Yokohama pero... Dijo que las mafias se la han repartido. ¿De conectar dinero fuera de tu territorio no es una violación de las normas? No solo nos das en tu jurisdicción, sino que te han partido la cara un minundi. Honestamente, hombre. Si yo fuera tú, me callaría la boca. Si yo fuera tú, me callaría la boca. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Vamos Zen! Acá es duro ser el último mono. ¿Qué como te sientes? Por eso no te da el derecho a joder a los débiles. ¡Cállate! Hoy te dejo ir de rositas. ¡Vámonos! Acá, tráete algo para comer la próxima vez, ¿vale? Mira, bienvenida, ¿qué tal? Ya has pasado de la raya. Pero ahora no tienes nada que temer. A la puta calle. Como vuelves a tocar los tiras de aquí con viento fresco. Lo más importante es tener un sitio para dormir. No lo olvides, ¿queda claro? Tranquilo, no estaba enfadado contigo. No, lo siento, sé que me he pasado. No, creo que hiciste lo correcto. Gracias a ti he podido desfogarme que da gusto. Y no solo yo, seguro que todos los que lo han visto se han pasado pipa. Gracias, tío. No hace falta que me lo ardes. Eres un tocapelotas profesional, te lo aseguro. Eh, pues tampoco es que yo lo entienda. Y hay habilidades mejores, la verdad. No lo dudo. ¿Quién sabe? Quizá lo de ser un capullo sea parte de tu encuentro, ¿sabes? No sé ya, nunca lo había pensado. Cambiátelo, parece que la mafia china es muy fuerte en Yokohama, ¿no? No solo la china. El trío de Yijin se ha repartido a la ciudad. Una chica con zapatos rojos. Se la llevó un extraño. Se la llevó un extraño. Se la llevó una cuba. Como bien sabes, Zen forma parte de la mafia china, los Ryumong. Por aquí tenemos a la mafia coreana. Su nombre es el mismo que el de la zona que ocupa. De Yakuza no se iba a perder la fiesta. También está el clan Seiru de Yokohama. Los Lugares Omi nos llaman a estas tres facciones del trío de Yijin. Supongo que el clan Seiru será una grama de la Alianza Omi, ¿no? ¿Estás de broma? Son súper independientes. ¿Los Omi nos rondan por Yijincho? Si ni siquiera el clan Toyo se atreve a pisar la zona, al menos lo va a hacer la Alianza Omi. Las mafias chinas, coreanas y japonesas han montado lo que aquí llamamos la gran muralla de matones. Y nadie de fuera puede trocarla. Es original, pero ¿trabajan juntas? Juntas ni en sueños. ¿Desde que uso de razón? Lo que ha dicho. Entonces, ¿podría esto ir? Me voy a hacer un momento. Una sola vez así. ¿Qué es eso? Es como un barril de polvora, solo hace fotomachismo. Una sola vez así. Vale, ya lo pillo. Estaba, ¿te lanzarías contra un barril de polvora cuando ha hecho el encendido? No, ni de coña. Pues mientras esta guerra fría de Shirazi, nadie va a tocar a Yokohama por mucho que quiera. ¿Te evitan ataques por el mero hecho de estar a punto de saltar? Pues está no menos de nada. ¿No sería más fácil que esté allá de la guerra? No quiero ni pensarlo. Las tres mafias son peligrosísimas. Y se enfrentan sería como un invierno nuclear. Pero aún no lo han hecho, ¿verdad? ¿Por qué se enfrentarían ahora? ¿No será que sus jefes hacen ver que están alerta pero en realidad pasan de todo? Para nada. Todo el mundo sabe que el principal problema es que cada grupo busca la supremacía. No, nadie sabe eso. Lo que sea lo opuesto de relajación es, eso es lo que están haciendo. Están agotando fuerza. Lo que es solo añadir más powder a la caja. Es horror, ¿no? Pero para el underworld de Yokohama, es solo la forma que las cosas son. ¿Por qué me estás diciendo todo esto? ¿Para que seré más cuidado? O menos. Ya has estado bastante suerte en mi vida. ¿El sería? ¿Por qué? Te disparó el patriarca de tu clan que te ha despertado. Y la persona que te abandonó decidió hacerse en Yokohama. Pero lo que me vuela en la cabeza es que este es el único lugar de canto. ¿Te quieres? Bienvenido. Sí, pero parece que vulgar por el Kinchos no es mala idea más en chata. Pues hazlo que te salga a las narices, no pienso entrometerme. ¿Qué tal estás? ¿Te quieres? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué coño haces? Así no llegarás a ninguna parte, acabarás besando el suelo. ¿Habéis lo dicho o joder? ¿Qué tal estás? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué es eso? ¡Mierda! ¿Dónde lo chivan? ¿Un billete de 10.000 yenes? Pues yo creo que el otro día se me cayó un billete de 10.000 yenes aquí. ¿Vas en serio? Eso es de Ichiban. Devuélvelo. Oh, ¿y tú Kiki-chan, mi viejo amigo? Pensé que nunca verás tu cara de nuevo. Déjame limpiarlo un poco. ¿Verdad, tú hermosa? ¿Qué? No es dinero de pega. Es para una plancha. ¿5.000 yenes? ¡No, maldita! ¿Qué significa que solo hay una cosa que podría ser? Es contra la venta. ¿Ah? ¿Qué? ¿Es una falsa? ¡Ey! ¿Tú tratando de nos arrastar o algo? ¡No! ¡Esta no es niña! Ya lo sé, callados, imbéciles. Pero es tuyo, ¿verdad? ¿Por qué lo tenías? ¿Por qué traías a esa maldita mierda aquí? No queremos ningún problema. ¡Vale, hombre! Si dejamos que se quede, nos va a traer problemas. Yo digo que lo echemos. No sé dónde ha salido y tampoco os recuerdo llevarlo encima. Mentiroso, ¿dónde y me has adicionado? Gracias por el maná, Ezequiel. ¿Por quién? ¿Y por qué? ¡Yo qué sé! ¡Venga ya! Probablemente quien lo trajo aquí. Pero no tenemos ni idea de quién se trata, ¿no? No, no sé por qué me dejaron aquí. Ni por qué tengo el billete. No sé por qué me dejaron aquí. Y ahora sé por qué tengo esta billeta. Seriamente, no sé qué me dejaron. Esa es la verdad. En cualquier caso, no queremos problemas con la páscima. Mira, se intenta no montar un escándalo la próxima vez. Quiero empezar el escándalo. ¿Deberíamos contárselo al jefe? Nada más, no nos precipitemos. Lo entiendo, no os preocupéis. No quiero armar escándalos ni causar problemas. ¿Estamos bien? ¡Suscríbete! 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 Sigo pensando que no debería quedarme. ¿Acaso tienes algún sitio al que ir? No. La verdad es que no, pero parece que cualquier otro lugar es mejor que este. ¿Eh? Me he pasado el día gastando suela y que he conseguido a cambio. Seguro que hay más trabajos en los que pagan mejor que este. Sí, seguramente. Entonces, ¿a qué estabas esperando? ¿Tienes alguna idea? ¿Conoces a alguien con contactos? Teníamos al del móvil. Seguro que encontramos algo en Hello Work. Sí, claro, muy fácil decirlo. Que todo el mundo me escuche. ¿Qué estás haciendo? ¡Abrid bien las orejas! ¿Por qué vivís así? ¿No habéis oído nunca a Hello Work? Eso me suena que no. Venga, que estéis en plena forma. Algunos podéis montar lo que sea y otros habéis cocido. ¿Por qué no buscáis trabajo? Basta con mover el culo y buscar. ¿Tanto os asusta tomar riesgos que preferís vivir así? ¿Queréis espicharla aquí? Pues yo no. Voy a buscar curro. Y no dudaré en llevarlos por la puerta. ¿Qué crees que haces? ¿No entiendes que todos y cada uno de nosotros se acaba aquí por alguna razón? Sí, por las circunstancias, ¿no? Lo recuerdo. No vale la pena intentarlo si eso significa tener una vida mejor. Con un poco de esfuerzo encontraréis un trabajo aunque tengáis antecedentes. Es decir, tú no eres nadie para decidir por los demás, ¿eh? Y tampoco somos una panda de desconvictos. De hecho, casi nadie ha hecho nada malo. ¿Entonces, por qué? Algunos les tomaron el pelo y firmaron préstamos imposibles. Otros trabajaban a destrajo por los suyos, pero les dieron de lado porque no era suficiente. Nadie decide venir aquí porque sí, estaban en el pozo. ¿Eres consciente de lo que significa estar unido hasta ese punto? Tienen familias, padres e hijos que los están buscando, esperando a su regreso. Quieren volver, pero no pueden. No pueden regresar porque están en la más absoluta miseria. ¿Y pretendes que vayan como si nada fuera? Allí no se encontrarían, así que tendrían que buscar otro sitio para abrirle sus cuentas más. ¿Piensas que son unos vagos? Todos quieren trabajar, hombre. Pero querer algo no significa que lo puedas conseguir por arte de imagen. Lo siento. No puedes obligar a alguien a ser como tú. Así que corta el rollo. Y dicho esto, siempre hay excepciones. ¿Qué? Y es que hay un hombre con antecedentes que intenta pasar desapercibido. ¿Quién? ¿Yo? ¿No dijiste que eras enfermero? ¿Cómo acabaste nuestra situación? Da igual. Pero puede que tuvieras parte de la razón con tu discursito. No podemos perder el tiempo. ¿Quieres ir a Hello Work? Han basado en el grupo. Han Harris. ¿Quién? ¿Quién? Sí. Gracias.